Y cómo está mi gente, con fuerza, con mucha fuerza, así me gusta, haciéndole a la vida, porque la vida está muy complicada y nosotros aquí bailamos y gozamos y nos olvidamos de todo. Pero complicada va a tener la vida la persona de esto, de esto que yo le voy a decir. No se suicidó, tú lo mataste. Vamos a tener que buscar a la FBI, a la CIA, para que investigue quién fue que mató a quién. Pero mientras tanto nosotros nos vamos a convertir en Sherlock Holmes y vamos a investigar qué fue lo que pasó. ¿Ok? Quédese ahí, no se me mueva. De vuelta y espelta, con más chaca chaca y menos control. Ese control está en el zapacón. Con mucho más frete y poca censura, pero mucha cordura. Con ese consejito que a usted, que a usted tanto le gusta. A divertirnos y aprender de eso se trata, para llevar tu vida con más calma. Así que no cambie el control allá en su casa. Y a River Chaca Chaca. Pero, ¿y el aplauso de Alicia? Eso. Cuéntame, mi muñequita. Pero ven acá. ¿Y tú me puedes explicar qué haces tú con ese encendedor en la mano? Siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, doctora Nancy. Quiero quemarme para que venga todo el cuerpo de bomberos de Miami y me apaguen el fuego que llevo por dentro. Alicia, la que te va a apagar el fuego soy yo a ti de un pecozón. Óyeme una cosa. ¿Qué tenemos para hoy? Doctora Nancy, tiene cita en el estudio con Adriana, quien responsabiliza a su madrastra del suicidio de su padre. ¿Y qué más? Además, responderemos consultas que le han enviado a través de redes sociales. Por cierto, casi todas relacionadas con el Chaca Chaca. Lo que te gusta a ti, porque qué pronto se le pegó a esta, lo del Chaca Chaca. Mira. Vamos a ver. Tenemos aquí a Lucrecia, que es la madrastra de Adriana, que es la que está diciendo que su papá, ella, no se suicidó realmente, sino que ella fue el que lo llevó a eso. Y eso es algo grave. Vamos a ver que venga por aquí Lucrecia y nos cuente. Lucrecia, gracias por estar con nosotros, siéntese, cuéntenme Lucrecia. Entonces, a usted le están acusando de algo muy serio. Sí, doctora. En realidad, yo estoy acá porque mi esposo se suicidó hace dos meses. Yo estoy acá también porque necesito ayuda. No solamente yo, también la hija de mi esposo. ¿Y por qué se suicida su esposo? Bueno, el cuento es muy largo, doctora. Quisiera empezar desde que estábamos en Venezuela. Nosotros, yo lo conocí a él hace diez años. Y bueno, ya estaba divorciado con su hija adolescente. Bueno, nosotros nos casamos y duramos allá en Venezuela hasta el año pasado, que para nadie es un secreto la situación que vivimos en Venezuela. Y bueno. Es una vergüenza. Sí. Yo no sé cómo el mundo no ha hecho nada, pero. Decidimos, doctora, hace un año vender todo lo poco que teníamos. Él tenía un buen empleo en Venezuela, en una empresa donde era un ejecutivo de renombre. Y él, bueno, sí, yo traté de que él renunciara y le dije que acá íbamos a hacer una nueva vida con nuestra hija, que tenemos una hija de siete años. Pero, bueno, llegamos acá y todo marchaba no muy bien, pero a él le costó mucho empezar a adaptarse a este país. Yo encontré mi trabajo acá por medio de unos amigos que conocía de Venezuela. Ellos ya estaban establecidos acá y, bueno, él no encontraba trabajo, pero lo que encontraba no se adaptaba. Entonces, andaba de un trabajo a otro hasta que, por fin, bueno, yo hablé con mis jefes y lo lograron meter en la misma compañía donde yo estoy trabajando. Por la misma actitud de él, pues, no lograba tener esa paz y esa tranquilidad. ¿Y cuál actitud era esa de él? Bueno, él tenía muchos altibajos, doctora, altibajos de personalidad. A veces amanecía furioso, amanecía con mucha ira, de repente estaba bien. A veces se iba a la iglesia todos los días. Yo lo acompañaba para ver si era el mismo cambio de país que de repente lo estaba afectando. Y, bueno, el problema se tornó tan difícil que hace unos tres meses ya eran discusiones fuertes todos los días. La niña veía todos esos problemas a diario y yo, pues, tenía que hacer algo. Y decido dejarlo para que él, pues, tenga esa libertad y pudiese trabajar y no tuviese esa carga familiar que yo pensaba que era lo que a él lo agobiaba. Pero al mes que yo lo dejo, que nos separamos, lo botan del trabajo, doctora, lo botan del trabajo porque ya mi jefe ya no tiene esa compasión por él porque ya no tenía ningún compromiso por ayudarme. Porque realmente estaban, era, apoyándonos. Bueno, nunca jamás me imaginé que él iba a tomar esa decisión. Es algo, no me lo explico todavía, no sé cómo sucedió, porque es muy difícil para mí, doctora, porque ese día, doctora, él estaba con la niña en el parque. Hasta subió unas fotos a las redes con ella. Y luego decidió lanzar su cuerpo contra un camión en la autopista. Eso para mí fue desgarrador y mi hija, con todo y eso, los niños en el colegio le contaron todo porque sus padres se enteraron de todo esto. Y bueno, y lamentablemente ella estaba sufriendo demasiado. Con todo y esto, doctora, la hija viene al entierro de Tomás y me acusa de toda esta situación que yo desconozco, que yo jamás me imaginé que él iba a tomar esta decisión tan terrible, tan... Y es un duelo muy grande, doctora. Pero usted no notó que él estaba deprimido, porque solamente una gente muy deprimida hace una cosa así. Yo siempre lo noté a él con mucha inseguridad y mucha inestabilidad en todo lo que hacía. ¿Y qué es lo que está diciendo Adriana de usted? Bueno, Adriana, Adriana me culpa. Ella, ella, doctora, ella, realmente ella necesita ayuda también, porque la mamá de ella nunca me aceptó, nunca aceptó, porque ellos estaban divorciados ya cuando yo lo conozco. Cuidado con su micrófono. O sea, y ellos se habían divorciado. Ellos se divorciaron, lo conozco y... Pero ella desde pequeña siempre me odió, desde que ella me conoció. De hecho, a ella, su papá la trataba de involucrar en la familia con la niña y ella... Pero lo que pasa es que si la mamá nunca la aceptó a usted, ella siente que si ella la acepta, le está haciendo deslear a su mamá. Exacto, sí, también la... O sea, por eso es que los padres tienen que estar bien claros lo que hablan y lo que dicen delante de los hijos. Porque imagínate, ya ella le enseñó a la niña a odiarla a usted. Fíjense, entonces todo eso desencadena una serie de cosas. Los problemas de adultos son de adultos. Los problemas de gente que se casa es de ellos dos. No me se mete a los hijos en esas cosas. Pero vamos a llamar a Adriana a ver qué ella nos puede contar. Bienvenida, doctora Nancy Adriana, siéntate. Dime Adriana, ¿qué te lleva a ti a pensar que tu madrastra es la responsable de la muerte de tu papá? Los hechos, doctora. Ella mató a mi papá. Ella llevó a mi papá que se quitara la vida. ¿Cómo así? Ella hizo que mi papá dejara su vida en Venezuela. Que obviamente todos entendemos la situación de Venezuela. Pero mi papá tenía una estabilidad, sus propiedades. Mi papá trabajaba en una empresa muy prestigiosa para el país. Y ella hizo que mi papá cambiara todo su estilo de vida simplemente por el capricho de ella de venirse hacia acá, a este país, primordialmente para alejarlo de mí. De mí y de mi madre. Adriana, pero acuérdate que tu papá también te dijo que te vinieras con nosotros. No quisiste en ningún momento. Todo su afán, desde que ella empezó esta relación con mi padre, ha sido alejar a mi papá de mí. Nunca fue así. De hecho, ella se embarazó, tuvo una niña, simplemente para que mi papá se olvidara de mí. Nunca fue así. ¿Y de dónde tú sacaste eso? Bueno, mi mamá me lo ha dicho. El que la amaba. Y yo también he visto su manera de actuar, doctora. Yo también he visto su manera de actuar. Ahorita, nadie puede entender el dolor que yo siento de no tener a mi papá aquí. Y ella está tan tranquila y sentada. Y ya nadie me va a devolver a mi papá. Mi papá jamás me va a poder dar un abrazo. Mi papá no va a conocer a mis hijos. Mi papá más nunca va a estar en mi vida. Y no solamente me hizo daño a mí. Le hizo daño a su hija también, porque su hija tampoco va a tener un papá. Pero ellos estaban separados cuando esto pasó. Ellos estaban separados, porque claro, ella ahora con su carita de mosquita muerta no viene y dice que después de tener una vida de lujos, de que no le faltara nada, viene y hace que mi papá venda todo en Venezuela para venirse para acá. Y cuando están aquí, sabiendo que mi papá estaba inestable, lo bota para la calle como un perro, sin importarle dónde dormía mi papá, cómo comía mi papá, dónde vivía mi papá. Después de mi papá haber tenido todo y ser una persona importante, mi papá queda viviendo a la caridad de algunos conocidos. Y a ella no le importó eso. Ella es absolutamente responsable de la muerte de mi padre. No, doctora, eso no es así como ella lo dice. Así es. ¿Dónde vivía él? Él vivía conmigo, vivíamos los tres juntos. No, pero cuando usted lo saca. En el apartamento donde estábamos juntos, los tres, con la niña. Él sale porque nosotros nos separamos. Ella lo votó. Y luego él tuvo que apoyarse en sus amigos y a veces hasta le tocó quedarse hasta en el carro porque... Bueno, pero lo que ella está diciendo en ese sentido es verdad. Pero eso fue porque él lo quiso así. ¿De qué manera? Es más, doctora, él mismo la llamó a ella pidiéndole que se viniera porque él quería estar con ella. Y ella se negó totalmente. Tú lo sabes que es así. Tú sabías muy bien que mi papá era una persona emocionalmente inestable. Y sin importarte eso, sabiendo que ustedes no tenían a más nadie aquí, tú lo echaste a la calle y provocaste que él se suicidara. Yo no lo eché a la calle. Tú lo echaste a la calle. Nosotros nos separamos. Hablamos, nos separamos. Exactamente. Y lo votaste. Tú no sabías cómo él vivía. Con problemas. Yo quiero dejarle una pregunta. A la niña parece que lo sabía, pero a usted. ¿Usted de verdad sabía que su esposo sufría de depresiones y que estaba inestable? Porque tirar a una gente a la calle sabiendo que está deprimido, que no tenga ni dónde dormir y que duerme en un carro, eso es una bomba de tiempo. Cuando regresemos yo quiero que usted me responda a eso. No se mueva de ahí. Está bien, doctora. Qué bueno, qué bueno que usted está ahí. Estamos hablando de algo muy serio, como es un suicidio. Cuando una gente se suicida, le mueve el piso a los demás. Porque todo el que tenía una relación con él, empieza a hacerse esta pregunta. O sea, yo pude ayudar, ¿por qué no me di cuenta? O sea, todo el mundo se cuestiona, se le mueve la alfombra a uno y es una cosa muy seria porque no hay nada que hacer. Ya pasó, ya se suicidó la persona. Y casi siempre las personas que se suicidan, al menos que lo hagan de una manera rápida, por una reacción rápida. Por ejemplo, un hombre que encuentra a su mujer en su cama con otro hombre, puede darse un balazo en ese momento. Porque se siente que no sabe qué hacer. Pero normalmente cuando una persona está deprimida, comete este tipo de suicidio tan atroce. Porque es atroce lo que hizo, tirarse a un camión para que lo mataran. Entonces, eso es una forma muy violenta de morir. Y yo le dejé una pregunta a esta señora que está con nosotros hoy, que es la viuda de él, Lucrecia, ¿verdad? Que es la madrastra de Adriana. Y es, ¿usted sospechaba que su marido estaba deprimido? No, doctora, en ningún momento yo veía era la inestabilidad de él y lo asociaba con ese cambio de país que, de, 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 sí, de, o sea, el cambio que nosotros tuvimos desde Venezuela hasta acá. Pero nunca me imaginé que era, este, cualquier problema que él hubiese tenido. Pero, señora, lo que pasa es que usted está viendo un hombre inestable que no ha conseguido trabajo. Esa agresividad es depresión también. Y yo siento mucho, no he estado de acuerdo con usted, pero hay una cosa muy clara. Usted también es responsable de la persona con quien se casó. O sea, aún, aún usted no quiera una persona con quien se casó. Usted es responsable hasta el final de tratar de ayudar a esa persona y no tirarla a la calle. Doctora, yo lo ayudé hasta el final. Tú no querías a mi papá, Lucrecia. Yo lo ayudé hasta el final. Yo le conseguí un trabajo. Yo no digo que usted es responsable de la muerte de él, como dice ella. Pero sí yo creo que usted fue un poco negligente. Esa es la palabra. Porque usted no puede tirar a un hombre que definitivamente no está bien. Que usted no supiera que su depresión no excusa. Que hasta un ciego se da cuenta, un niño de cinco años se da cuenta, que una persona que está furiosa, que está gritando, que no consigue trabajo, que no tiene apoyo, que no tiene a dónde ir, que está dependiendo económicamente de usted. Un hombre no puede estar bien. Doctora, discúlpeme que le interrumpo, pero si usted está viviendo una situación de esa en su casa y siente esa agresión emocional todos los días, ¿qué va a pensar? O sea, yo pensaba que ya yo no era feliz conmigo, que tenía que separarme. Nunca vamos a poder retener a mi papá y eso es solo tu culpa, Lucrecia. No es solo culpa de ella, yo no creo, porque realmente tu papá quería suicidarse. Que no lo hizo en un estado normal, porque él tenía una depresión profunda, todos los síntomas los vamos a ver ahora. y en esa depresión profunda vio que no tenía salida y se suicidó. Que ella falló y fue negligente. Porque señora, cuando usted está en un caso así, aquí hay grupo de apoyo, usted va a la iglesia, usted le dice que quiere ver un psicólogo. Aquí hay universidades que por 50 dólares la atienden. Lo atienden gente que se está graduando de psicología, pero le hubieran dicho inmediatamente que su marido tenía una depresión. Por eso yo lo acompañaba a la iglesia, doctora. Todos los días íbamos a mí. Pero rezando eso no se resuelve, señora. Pero yo pensé que él iba a evolucionar un poco con ayudarlo, acompañarlo. Pero los curas lo que debieron fue también ayudarlo y tratar de hablar con él. Vamos a llamar a Isora, que es tía materna del señor que falleció. Que venga por aquí. Bienvenida, doctora Nancy, siéntese. Y Isora, rápidamente, porque tenemos que ir a comerciales. Yo quisiera preguntarle, ¿qué opina usted de este suicidio? Mire, honestamente le digo, le voy a confesar algo. Mi sobrino, él sí tenía problemas de conducta, tenía problemas altibajos. Mi hermana tenía esos problemas también. Aquí no hay culpable, aquí no hay culpable. Ella no tenía la culpa. Ella, yo pienso de que ella, lo que hizo fue para mejorar la situación por la niña. Había muchas peleas, muchos conflictos, muchas cosas. Y ella lo que hizo fue como para ayudarlo. Pero ella estaba desconociendo lo que le estaba pasando a él en el momento. ¿Cómo no se va a dar cuenta si vivía en su misma casa? Tía, vivía en su misma casa. Mi amor, hay cosas que no. Inclusive, tu papá también te llamó y te pidió, por favor, que vinieras. Me pidió que viniera de vacaciones. Me pidió que viniera de vacaciones. Él te pidió el auxilio. Él te pidió, por favor, hija, ven, que te necesito. Y tú no viniste, tú no viniste. No viniste porque, bueno, porque no pudiste. No, porque yo no iba a dejar sola a mi mamá tampoco. Ok, ok, me vas a dejar sola. Pero entonces, mientras tanto, tu mamá alimentándole, alimentando el odio, el odio, el odio. Y mira, la que se está calando en la cuestión era ella. Era ella. Nadie sabe. Gotera de casa ajena. Claro, después que lo dejó arruinado, que lo trajo aquí y lo dejó sin nada. Mi amor, mi amor, mira, todo el que viene de su país, que gasta, vende su carro, vende su casa, vende sus cróticos, vende su cosita, viene para acá. Y aquí se gasta el dinero, aquí se gasta. Y aquí el que no trabaja, aquí el que no trabaja no come. Y si mientras tú vas a estar viviendo aquí y vas a estar gastando el dinero con que tú vendiste tus cosas en Venezuela, eso se va. Aquí no estamos buscando culpables porque yo no soy juez, Dios me libre. Porque de que los hay malos los hay. Y realmente aquí no estamos buscando culpables. Aquí estamos tratando de crear una idea y es que usted es responsable de la gente que usted supuestamente ama. Y si no la ama, si usted estuvo en una relación con alguien por un tiempo largo y lo va a dejar, usted tiene que ver cómo lo deja. Porque usted no puede hacerle daño a la gente. Cuando la gente se siente que lo tiran y se le junta todo, o sea, no tengo trabajo, no tengo donde dormir, estoy durmiendo en el carro, mi hija no quiere nada conmigo, mi ex mujer, que tú me perdonas, pero es una hija de la gran pudiera, saca a hacer premio. Que hay muchas por ahí afuera que desde que los maridos las dejan, le llenan la cabeza a los hijos de rabia, de dolor en contra de los padres y no saben el daño que le hacen al padre, al niño y ella misma. Porque con un cáncer se va a morir, porque con tanta rabia, eso es lo que le va a pasar. No se despegue de ahí. Yo quiero que usted entienda eso y quiero hacerle una pregunta. ¿De verdad usted piensa que usted hizo bien sacándolo sin ni siquiera saber a dónde le iba a dormir? Piénselo y me lo contesta después de esta pausa. No se mueva. Vamos a hablar más de depresión para que eso no le pase a usted. Seguimos aquí. Y estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando de la depresión. Uno de los países donde hay muchísima depresión es este país por la soledad con que la gente vive. La depresión es una enfermedad. No es algo que la gente se inventa. Y no es verdad que tú le puedes decir a un deprimido, sal de ahí, como dice la gente. Levántate, trabaja. Señores, cuando usted está deprimido, usted no tiene ganas ni de bañarse, ni de hablar. Usted no tiene ánimo, usted lo ve todo negro. Es como meterse en un túnel negro que no tiene salida. Y por eso se suicida, porque no ven que hay luz al final del túnel. Entonces, de ahí viene la pregunta que yo le dejé. ¿Cómo usted a una persona que la veía inestable, que no tenía dónde ir, dónde dormir, dónde quedarse, la separa de las únicas dos personas que pudieron darle apoyo, que eran su hija y usted? ¿Por qué ella no estaba aquí? Sí, doctora. En el momento que nosotros nos separamos, a él le iba a dar apoyo a su amigo. Pero tal vez, en varias ocasiones, a lo mejor no se lo dio. Yo sé que yo tenía comunicación con ellos y ellos, algunas veces él se quedaba allá y otras veces prefería quedarse en el carro, me imagino que por la misma situación que se sentía mal. ¿No te importaba por qué tú no lo querías, Lucrecia? No es así, Adriana. No lo veas así. Solo te decís, hiciste el común pañuelo. Ah, ya no me sirve, ahora lo voto. Chévere, ya le saqué todo, ya tuve todo lo que quería obtener de él. Ahora lo voto porque ya no me sirve. Yo tenía que cuidar tu hermana. Porque aquí no está logrando lo que él quiere. Tu hermana también necesitaba ayuda. A mi hermana también le dejaste sin papá, Lucrecia. A mi hermanita también le dejaste sin papá. Pero yo pienso que tú eres fuerte, Adriana, demasiado. Porque que ella haya sido un poco negligente, insisto, que fue negligente, quizá por ignorancia, por eso que estos programas como este deben existir varios, para que la gente entienda todas estas cosas que las f*** universidades ni las f*** escuelas la enseñan. Y es lo que nos pasa todos los días. Nadie nos enseña a vivir, nadie nos enseña cuándo es una emergencia psiquiátrica. Una cosa que está pasando alrededor de nosotros, para nosotros saber qué hacer. Entonces, claro, si ella es bastante ignorante en este aspecto, no la podemos juzgar. Pero sí fue negligente. Y yo no quiero que usted que está ahí en la casa crea que usted puede darse el lujo de ser negligente con un depresivo. Porque va a pasar esto que pasó. Y entonces eso lo va a perseguir toda la vida a usted. No, y eso también es, yo pienso que eso es hereditario, doctora, porque mi hermana también era depresiva. Mi hermana, de hecho, yo viví dos intentos de suicidio de mi hermana. ¿Y dónde está ahora? Ella murió ya, pero ella no, ella murió de un infarto. Pero ella tuvo dos intentos de suicidio, mi hermana. Y usted cree, los infartos, casi todos, son desencadenados por algo emocional. Se hizo un estudio de lo que no se habla, porque no le conviene a las farmacéuticas hablar de eso. Porque los antidepresivos son bien caros, ¿verdad? Y hay que comprárselos. Número uno, se hizo ese estudio, ¿cuándo le daba un infarto a una gente y por qué? Número uno, sucede los lunes por estrés en el trabajo. Porque los lunes que te llegan todos los problemas. Si la cuenta está sobregirada, si no hay dinero para pagar aquello. Y el que maneja una compañía tiene que resolverlo. Entonces, ese estrés puede producirle un infarto. Número dos, estrés en la casa. Pleitos, líos sin resolver problemas de familia. Pero la gente no va al psicólogo. Que va, no va, porque los psicólogos son para locos. Loco tal que no va. Porque como que usted le dé un infarto, sienta que le tiene la presión alta y no vaya al médico. Como que le va de un infarto, ¿verdad? Y número tres, tener la presión alta. Eso sí hay que controlarlo. Número cuatro es otra cosa. Y el número seis es el colesterol. Y nada más le hablan del maldito colesterol a uno cuando va al cardiólogo. Colesterol, colesterol, colesterol. ¿Qué colesterol? El problema no es el colesterol. No es el colesterol. Lo que tapa las arterias es el carcio, no el colesterol. Y ellos lo saben porque la prueba que te hacen es para medirte el carcio en las arterias. Pero claro, usted sabe lo que cuestan las patillas de colesterol. Que además dan Alzheimer. Entonces es un negociazo muy bueno. Son muchos millones. Porque lo que pasa es que nos estamos olvidando de la gente. Y en el mundo lo más importante es la gente. Nos estamos olvidando de la gente. Todo es dinero y todo es... No me importa que la gente se muera. No me importa que le descanse. No me importa que le dé Alzheimer. Lo que me importa es que me compren mi patilla para yo ganarme cinco o siete millones de dólares. Esa es la situación. Entonces realmente la mayoría de las cosas son emocionales. Y la familia que por ejemplo no maneja la rabia, no hablan, no se desahogan, no se dan apoyo. Provocan que la gente también se depriman. Los abandonos. Tú sabes la cantidad de niños abandonados que hay en este país. El abandono crea depresión de por vida. Los niños que han sido abandonados. Todos esos niños con todo este lío de los emigrantes. Usted verá lo que va a pasar en unos años. Yo no lo quisiera ver, pero lo vamos a ver. Son niños que ya se quedan deprimidos de por vida. Porque un abandono a esa edad no se supera. Y si se supere con mucha terapia. Oye, me da miedo con mi sobrina. Porque ella ni una lágrima ha echado. Ella está en shock. Ella no llora. Ella no ha llorado. Entonces esa rabia que ella tiene, eso a mí me pone mal. Porque eso es hereditario. Qué sé yo si ella, qué tiene ella en su corazón, qué tiene ella en su mente. Que no está hablando. Eso es peligroso. La rabia hay que dejarla salir. Hay que escribir porque la rabia no sale si usted no mueve el cuerpo. Hay que coger algo, dale golpe, imaginarse que eso es. Yo cuando estaba rabiosa, iba para el gimnasio y hacía kickboxing. Y si la rabia era con el ex marido mío, cada vez que le daba, le estaba dando a él. Porque es una manera de sacar la rabia. ¿Estamos claros? Es del cuerpo que hay que sacarla. Señales y síntomas de depresión clínica. Persistente. Persistente. Y que me escuchen los maestros, que después de que no saben por qué los muchachitos salen a matar. Persistente estado de ánimo triste. No habla, no quiere hacer nada. O ansiedad, porque hay depresión con ansiedad. El ansioso se mueve mucho. No puede estar tranquilo. No, 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 no. Eso es ansiedad. Pero hay depresión sin ansiedad. Y cuidado, porque ese es más fuerte. Cambios en los hábitos del sueño. Duerme mucho, duerme poco. Reducción de apetito. No comen ni quieren comer. Y por tanto, pierden mucho peso. O por otro lado, comen para llenar todo ese vacío que tienen dentro con comida. Comen mucho y se ponen gordos. Desinterés por las actividades que hacía antes. Si antes iba al gimnasio, ella no quiere ir. Si antes iba a una fiesta con unos amigos, no quiere. Incluyendo el sexo. Una persona que está deprimida, ni le hable de chaca chaca. Que ella noten eso. Inquietud, irritabilidad, mucha rabia. Porque la depresión no es más que rabia tragada. Emociones que usted no saca. Si no las saca, esas emociones lo matan. No matan más las emociones, ya lo vimos, que un colesterol alto, que todo lo demás. Es un problema emocional. Entonces, quiero que se vaya tranquila. Usted no debe sentirse culpable. Pero, por favor, aprenda esto. Y usted ha permitido que mucha gente aprenda esa necesidad. Y, por favor, mi hija, busca ayuda. Busca ayuda. Porque el hecho de que tú no hayas llorado, me dice que tú estás mal. Porque si se llega a morir una persona que yo quiero de esa manera, yo estaría llorando todavía. Entonces, si tú no has llorado, no has dejado salir. Y cuando no se llora, todo se traga. Y gracias por estar con nosotros. Y oyendo esto tan fuerte. Pero es importante. Cuando regresemos, yo le prometo que se va a reír mucho. Y que vamos a hablar de Chaka Chaka, que es lo que a ustedes más les gusta. Volvemos. Hola, 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 hola. Qué bueno que siguen aquí. Si nos acaba de sintonizar, usted se perdió la primera parte del programa. Pero no importa. Usted lo puede ver en cualquier parte. Después le vamos a decir dónde lo puede ver. Pero, ustedes se recuerdan que están aquí conmigo, yo se lo dije al principio, dos personas que yo quiero mucho. Pero, la vagabunda de Alicia es quien lo va a presentar. Vamos a ver, Alicia. En nuestro estudio se encuentran, Alejandra Malagón, presentadora de televisión. Él fue usted, periodista y experto en estilo de vida. Bienvenidos. Gracias, gracias, Alicia. Bueno, esta sesión le han puesto el nombre de una columna que fue muy famosa en mi país, que se llamaba Consultando con Nancy. Y, entonces, la gente pregunta y nosotros tenemos que contestar. Así es. Y yo lo traje a ustedes dos, porque ustedes dos son dos diablitos que dicen lo que piensan, para que la gente oiga lo que opina el público. Y yo hablo como sexóloga, que no me quieren sacar de ahí. Cuéntame y léeme la primera pregunta, que tú la tienes, Alicia. Aquí la tengo. Me voy a poner los lentes, porque esto hay que leerlo con calma, doctora. Dice aquí, doctora Nancy, un gusto saludarla. Soy Alejandra. Mira, casi tocaya, yo soy Alexandra. Y escribió, y le escribo desde Panamá. No me pierdo sus programas. Le escribo por lo siguiente. Tengo un sobrino de 18 años, es gay. No abiertamente, pero toda la familia lo sospecha por las fotos y videos que sube a sus redes sociales. Él se acaba de mudar a Panamá y ahora pasa mucho tiempo con mi hijo. Uy, eso me preocupa, porque yo no creo que puede ser una mala influencia. Pero, ¿cómo le digo a mi hijo que no puede compartir con su primito? No quiero que mi hijo sea gay, doctora. ¿Qué hago? Ay, Dios mío. Ay, mi madre. Lo primero, vamos a decirle a ella que la orientación sexual no es un virus que se pega. Exacto. No, señor, para nada. Ni es nada que usted copie así tan fácil. La orientación sexual se va cociendo, preparando, desde que el niño es pequeño, y sale hacia afuera alrededor de la adolescencia. Su hijo está en plena adolescencia, tiene 16 años. Yo tengo mi idea de lo que ella debe hacer, pero ¿para qué lo traje ustedes? Déjenme escuchar. Hola, lo denos un chispito, mire. Espera, que a Alicia le dio el... No, 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 le voy a decir una cosa. Yo creo que, señora, puede estar muy tranquila. Si su hijo tiene su preferencia sexual muy clara, clara como el agua, pues no va a tener ningún tipo de problema, se lo puedo asegurar. Además que, como usted dice, esto no se pega, esas cosas no se pegan, y ni se quitan con penicilina. Así que, si su hijo es gay, va a seguir siendo gay el resto de sus días. Deje lo que comparta con su primo, ¿no? Es un primo, un primo. Perfecto que salgan, que se diviertan. Además, le voy a decir algo muy importante. En esa etapa, creo que en esa etapa del desarrollo de una persona homosexual, necesita el apoyo familiar. Y qué mejor que de una persona como su primo que esté, que lo ayude, que lo guíe, y que lo proteja en ciertas cosas, ¿no? Pero, Eric, hay que tener en cuenta también que la señora puede tener una preocupación. Y yo, a través de los años, he escuchado, y la doctora que me corrija, durante ese periodo de esa adolescencia, la gente tiene una búsqueda, tiene confusiones, y tiende a experimentar. Yo he escuchado incluso amigos míos que me han dicho, yo cuando era jovencita, me di un besito con un primito, me di un besito con una primita, cosas que se experimentan, quizás que ese puede ser el temor que tiene esta madre, de que dice, bueno, pues si estos dos se van a janguear, y lo lleva a un lugar donde hay mucha gente homosexual, o lo involucra en este ambiente donde se ve esto como normal, o este tipo de cosas que dicen, bueno, y yo tengo, te lo digo, yo soy pro-gay, me encanta la gente gay, pero me consta en mi propio personal conocimiento, de amigos y conocidos, que en algunas etapas de su vida, han experimentado, y no necesariamente eso lo hace homosexual. Yo creo que uno de los sentimientos es el miedo, o sea, si tienes miedo de algo, tienes que enfrentarlo, y la única manera que haya podido enfrentar esto es sentándose, hablar con él, y punto, informándose, no sé si estoy en lo correcto o no. Eso iba yo a decir, señora, en vez de usted hacer tanto lío, tanto show, siéntese con su hijo, y dígale, la homosexualidad es esto, que tú crees, tu primo dice que es homosexual, tirirí, tirirí, es decir, hablen con los hijos, edúquenlo. Es verdad que en la adolescencia, como dice Alessandra, mucha gente experimenta, y experimenta con gente de su mismo sexo, y eso no dice que es homosexual. Yo considero que ella debe hablar con su hijo, yo considero que es un abuso, que ella esté tratando de discriminar a un familiar por su orientación sexual. Ya los psiquiatras dijeron, la Asociación de Psiquiatras Norteamericanas, desde 2011, que la homosexualidad es algo normal, ¿ok? Entonces, que no me digan que es anormal, que no sería normal, sino que es algo patológico, malo. Pero es miedo que ella tiene, doctora, ella tiene miedo. Si ella tiene miedo, que compre un perro prieto, como dice David Pairo. Y que duerma con él. Porque lo que tiene es que abrir los ojos y apoyar a sus hijos. Por eso es que hay que educar a los niños y hablarles de todo. Para que los niños sepan, porque este es un mundo que no está fácil, nada fácil. Así que déjese miedo a un lado, eduque a su hijo, y déjelo que salga con su primo. Y que convencen en esa familia también. Claro. Porque si el muchacho no se ha atrevido hasta el momento, ellos dicen que sospechan, quizás es que no hay un ambiente propicio en la propia familia. Se está viendo con la tía. Pero sí, tristemente, eso es lo que vemos todos los días, que sí, muchas leyes, muchas leyes, pero la gente sigue discriminando a los homosexuales y lo quiere tirar para un lado y a las lesbianas y hasta los mismos transgéneros, que son gente con problemas, que no sé, ya se llama disforia de género. Y se están suicidando por la actitud que tenemos hacia ellos. Quédese ahí, volvemos en breve. Usted está viendo Doctora Nancy. Y si se va de ahí, me halo el pelo. ¡Qué bien, qué bien! Usted se quedó ahí porque sabe que lo que se va a comer ahora es un filé miñón bien bueno. De ese caro, el caro, caro. Porque lo que viene, vamos a ver, Alicia, ponnos esa pregunta ahí. Vamos a ver, Alicia, qué es lo que hay ahora. Reproduciendo mensaje de voz. Mi querida Doctora Nancy, soy su seguidora desde quien tiene la razón y le mando este mensaje desde Colombia. Le quería consultar lo siguiente. Con cierta frecuencia, mi esposo se baña con nuestros hijos. Cuando eran muy pequeños, yo también lo hacía para evitar cualquier accidente, pero ya mi hijo tiene 11 años y mi hija 9. Me resultó un poco extraño ver a mi hija o a mi hijo pues bañándose con su papá. En ocasiones incluso se bañan los tres juntos. Mi esposo me dice que tengo la mente muy retorcida, que él es su papá, que no pasa nada y que ellos son hermanos. Que no hay nada de malo en eso. ¿Usted qué cree? ¿Qué me aconseja? ¿Estoy mal yo o está mal él? Ay, no hay nada de malo en eso. Ay, 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 eso está duro, doctora. Bueno, yo lo voy a oír a ustedes y después digo. La cosa estaba roja y se puso morada. Ay, Dios mío. Mira, Eric, a los 11 años, hoy en día, hay una muchachita con unos equipos que ya quisiera yo, es que esto no es cierto. Sí, sí, pero... Tienen de todo. Yo no sé si es el estrógeno, el pollo, lo que comen, pero una muchachita de 11 años tiene un equipo, pero fuerte, que yo a los 15 todavía no tenía ese equipo. Yo creo que ya están en ese proceso de la adolescencia, entrando a la adolescencia y todo este rollo y es muy peligroso lo que puede suceder por la curiosidad de los jóvenes. Entonces, yo creo que ahí está el problema, reside la clave del problema de todo esto y es que no puedo estar a favor de que suceda y te voy a decir por qué, porque antes de esa edad, antes de los 11, digamos entre los 3 y los 6 años, corríjame doctora si me equivoco, la Academia Americana de Pediatría indica que sí, que los padres deben, o sea, durante el baño indicarle a los niños, mira, esto se llama así, esto se llama así, esta parte no te la debes dejar tocar para familiarizarse con sus partes íntimas y hablarles con nombres propios que es importante, pero ya a los 11 años yo dudo mucho que haya algo que enseñarle a un niño en el baño. Quizás, quizás él no enseña a nosotros. Yo tengo hijas de amigas mías que a los 11 años ya tienen su menstruación, de por Dios, ya están desarrolladas. Pero a mí me llegó a los 9. Imagínese usted, no tan lejos, tenemos una aquí, a mí, yo fui que desarrollé tarde, pero yo sé de muchachitas que a los 9, 10, 11, ya están teniendo, teniendo su menstruación y ya tienen. Eso significa que ya tienen hormonas circulando. Y ya tienen pelito, ya tienen de todo, doctora, me el favor. Ahora, está bañándote con tu papá, pero estamos locos. Hubo algo, pero es papá, hermano y la hermana. Y es un guest together, se va a ir. No, 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 no. Están ahorrando agua, eh. Ya va, voy a poner la lupa aquí porque de verdad que esto me tiene un poco nervioso. O sea, es que es imposible y además que aquí la mente retorcida de los dos niños no es, porque posiblemente no tengan ningún tipo de experiencia. Yo entiendo que aquí el que está retorcido es el papá. O sea, en qué cabeza cabe de un papá. Además que la niña ya es una señorita, está a punto de ser señorita, eso es imposible. O no sabemos si ya lo es. Y pueden haber empezado algún tipo de deseo, ¿no? Algún tipo de... De experimento. De experimentar. Eso es un grave problema. Ahora, el papá tiene la mente retorcida o posiblemente esté pasando esto, pero aquí quien tiene el grave problema y el problema más grande es la mamá. Es la mamá. Porque, ¿cómo usted permite como madre que suceda este? Ella está tirando un SOS, pero también es como ella dice, doctora. No, 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 no. Los SOS no se tiran, mi hermana. Los SOS se resuelven inmediatamente porque la que tiene que resolver es ella. Pues, miren que yo pienso. Realmente es muy sano para los niños cuando están bien pequeñitos bañarse con sus padres. Con este objetivo. Por ejemplo, mi hija que se creó en el colegio Montessori, chiquitita, desde los dos años. En Montessori, los varones y las hembras entran al mismo baño. Y es una forma porque como son chiquititos, casi siempre los Montessori, donde los niños entran, que son maternales, el niño a los tres años está muy confundido. La hembrita sabe que su hermanito tiene algo que ella no tiene. Entonces, muchas veces, la niña se siente hasta inferior porque él tiene algo que yo no tengo y porque yo no lo tengo y él lo tiene. Entonces, es el momento de que los niños conozcan su cuerpo. Y como bien tú dices, lo que se le debe decir es tu hermanito tiene un pene y tú tienes vulva, pero tú tienes algo que tu hermanito no tiene. Exacto. Que es, tú tienes un útero donde va a crecer un niño mañana y tu hermanito no tiene eso. O sea, que no te tienes que sentir inferior. Otra cosa que se le debe decir a los niños a esa edad, sobre todo en el baño, porque es para eso. O sea, el hecho de que se bañen con los niños es para eso, pero lo aclara muy bien. Toda la educación sexual dice hasta la pubertad o cuando comience la pubertad o hasta que el niño se sienta incómodo porque el mismo niño cuando le, según va desarrollándose, llega un momento que le da vergüenza que su papá o su mamá lo vea desnudo. Y el niño dice yo no quiero. El pudor es que uno tiene. Después que ya usted cumplió ese objetivo, además debe decirle si es una hembrita. Cuando tú estés grande tú vas a tener senos grandes como tu mamá y vas a tener muchos pelitos en tu vulva como tu mamá. Igualmente al niño, cuando tú estés grande vas a tener un pene grande, no aquella pitolita que tiene el niño. ¿Verdad? Y además vas a tener también bello como tiene el papá por todas partes, pero tú estás chiquito y eso no es que tú eres menos. Entonces por eso es que es recomendable bañarse con ellos, explicarles todas sus preguntas y después que los niños se bañen solos. Al cual. Porque no podemos obligarlo a eso. ¿Y qué argumento le puede dar esa madre, doctora, a ese padre que lo ve como con esta normalidad y que la está ella tratando de convencer? Que me culpe a mí, que me eche la culpa a mí. Mira, Nancy Álvarez dijo en Doctora Nancy que hay que bañarse con los niños, pero no tan lejos. Porque, que era lo que te iba a contar, un niño adolescente entra, su mamá está desnuda y tiene una erección. No es que está enamorado de su mamá, es que está sobre excitado con todas esas hormonas y lo único que le queda es Manuela, no le queda más nada. ¿Verdad? Entonces, en ese momento el niño por eso puede tener un problema sexual porque dice, ¿por qué yo me excité? Si era mi mamá y eso le crea culpa. No, 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 no. Fronteras, puertas cerradas, cuando usted está en el baño, cierre, porque cuando no hay frontera es que pasan los abusos sexuales y los toqueteos. Y los niños tienen juegos sexuales y eso está bien si son más o menos de la misma edad. Es lo mismo, es curioseando y viendo a ver cómo son las cosas. Y usted si no tiene que ver a cómo son las cosas porque aquí le enseñamos todo, hasta lo que nadie habla. Nosotros lo hablamos aquí porque queremos que usted sea una estrella como todo esto que viene aquí todos los días que son unas estrellas, ya pueden ser citadas. Un beso... Un beso... Un beso grande para Alessandra Malagón y Erick Cuesta que vinieron aquí a compartir con nosotros hoy. Pa'lante. Los que veo mañana, no se atrevan a no venir a esa cita porque acuérdense, yo me tiro en el piso, me jalo los moños, hago así, hago así y después me lo como a besos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!